El Príncipe Luis ha deleitado a los fanáticos reales al aparecer en el servicio del Domingo de Pascua de hoy en Santiago y Chapel Windsor. El Príncipe Luis hizo su debut en el servicio del Domingo de Pascua, un elemento básico en el calendario real. Llevaba pantalones cortos azules y calcetines hasta las rodillas mientras tomaba de la mano a su madre, Kate, la Princesa de Gales. La apariencia del niño de cuatro años sin duda hará las delicias de los fanáticos reales, ya que el hijo menor del Príncipe y la Princesa de Gales se ganó los corazones de la nación en el jubileo de platino de la reina el año pasado con sus travesuras descaradas y expresiones fáciles. Luis, que celebrará su quinto cumpleaños a finales de este mes, apareció junto a sus hermanos, el Príncipe George, de nueve años, y la Princesa Charlotte, de siete, mientras se unían a sus padres en el corto paseo entre el Castillo de Windsor y la Capilla de San Jorge. Se tomó de la mano de mamá Kate mientras toda la familia vestía azul real. El joven Luis vestía pantalones cortos azules con una camisa azul a cuadros, corbata azul marino y un elegante blazer a medida. Punto. Kate se veía deslumbrante con un vestido azul brillante de Catherine Walker combinado con un sombrero del mismo color. Mientras tanto, la joven Charlotte vestía un abrigo azul marino oscuro y llamativas medias azules mientras tomaba de la mano al Príncipe William. La niña de siete años parecía estar vigilando de cerca a su hermano menor mientras caminaban hacia la iglesia. Es probable que su ojo vigilante se deba a las payasadas descaradas de Luis en el jubileo de Platino de la Reina el año pasado, donde hizo muecas y pareció inquieto mientras la realeza miraba el concurso de Platino en demanda. Gracias por ver el video.